Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Manchester United Continuamos con la temporada chicos, la Liga, la Champions, quizá la Carabao Cup Bueno, no, creo que hoy no vamos a jugar en la Carabao Cup, pero bueno, sí que Liga, sí que Champions Y sí que vamos a cerrar la fase de grupos, hoy tendremos al Chelsea, tendremos al Juventus, tendremos al Brujas Quizá el City, por ahí algunos partidos de premio, el Bournemouth, los Wolves, Watford, Southampton Bueno, creo que es un episodio interesante el de hoy, sobre todo este partido de Chelsea creo que es el más importante Porque el de City, no sé si lo llegaremos a ver, pero el de Chelsea es un partido gordo Y el de la Juve, bueno, la Champions nos va bastante bien, diría que estamos clasificados Pero habrá que ganar a la Juve o al menos empatar creo para ser primeros matemáticamente Chicos, vamos a la rueda de prensa, pero voy a enfrentarnos al de Chelsea Sí, está capacitado el equipo para enderezar el rumbo, a ver, nuestro rumbo en la Premier está siendo malo Porque la simulación rápida es difícil, dura Pero el equipo, el equipo está bien, el equipo gana cuando tiene que ganar Y goleamos a la Juve, y goleamos al Leverkusen, y goleamos a este, al otro Y creo que estamos jugando bien, al margen de eso, al margen de eso de que Nos llega la simulación rápida, nos mete cuatro empates, y a ver quién remonta, ¿no? Y quién acaba arriba en la Premier con esos condicionantes Vamos a enfrentarnos al Chelsea No voy a quitar a nadie, claro, a quién voy a quitar, joder, si es el Chelsea Y si es el Chelsea, y si venimos como venimos, ¿no? Bueno, el Chelsea en 5-2-3, lo vemos ahí Mundi en portería, Azpilicueta, Saloa, Varane, Delecht, Chilwell, Varane Varane seguro que tiene partido de subida, ¿eh? Ya os aviso Kozicicante en el medio, arriba Ziyech, Lukaku y Werner Lukaku a la izquierda y Werner en punta Debería ser quizá al revés Sí, lo más normal es que fuese al revés, pero lo han planteado así Y nosotros espero que consigamos superar esa guía defensiva que es bastante top Bueno, Varane... Si Varane juega bien, es top Si no, eh... si no tenemos el partido hecho Me ha hecho terminar esto, Chelsea, chicos Vamos en la ultrafora a intentar ganar y enderezar el rumbo Uy, ringo, uy, ringo, uy, ringo Que se ha venido para adentro y no ha hecho penalti Vale Voy a intentar no liarla Voy a intentar no liarla y marcar ¿Bruno es el que mejor atributo de penalti tiene? 91, sí, el siguiente ras fue el 84 Vale, chicos, pues... Por favor, se trata de no liarla Me la había adivinado, pero es que ha ido a la squad Me la había adivinado el juego Pero ha ido a la squadra imparable Bruno Fernández El 1-0 ¿Por qué? ¿Por qué ha salido de esa manera Marquiños, tío? Es que ha salido de esa manera Marquiños Se ha dejado el hueco Mal defendido esto, mal defendido Partido igualado Creo que el empate es justo Creo que el empate es justo Me he cabreado con el gol que nos han metido Porque creo que nos ha defendido bien Pero creo que el empate es justo No sé si cambiaremos la tendencia a la segunda parte Si yo voy a seguir siendo igualada Yo firmo que siga siendo igualada Pero que tengamos una y la marquemos ¡De corner, tío! ¡De corner, Werner! ¡De corner, Werner! No, esto es una broma, tío Esto es una broma Resultado injusto Eso es un resultado injusto He hecho descanso Ojalá Firmo que Que siga siendo igualada Pero que tengamos una y la marquemos Pues no El que ha tenido una y la marquemos Me parece un resultado injusto Es que ha marcado Werner en un corner ¿Qué broma es esa, por favor? De verdad, tío Otra derrota más en la Premier Es complicado, eh Yo creo que empiezan ya Van a empezar a dudar, ¿no? No, todavía no 95 de valoración de manager Porque nos está yendo bien en la Champions Que si no estaría ya Con un pie fuera O con medio pie fuera, al menos Bueno, chicos Está siendo difícil No está siendo No está siendo Nada fácil la temporada Ganamos algunos partidos por goleada De repente ahora contra el Chelsea Pues hacemos un partido más bien pobre Defensivamente malo Defensivamente malo Porque hemos fallado en dos ocasiones Y nos han hecho dos goles Hemos fallado en una Después nos han remontado un corner Y así hemos acabado Perdiendo, ¿no? Por uno o dos No sé Nos podemos olvidar de la Premier Yo no sé a cuántos puntos estamos ya del líder Pero Entra la simulación rápida Y los partidos que no hemos ganado en la visual Que han sido algunos Pues Bueno, la cosa está La cosa está fea De hecho, he enfrentado a Chelsea En simulación visual El Chelsea sí Sí que estaba en Europa, ¿no? Sí, sí El Chelsea está en Europa League El Chelsea acabó quinto El Chelsea que acabó quinto Me acaba de ganar Era un partido que ha sido igualado Realmente Es que tampoco ha sido mucho mejor Que nosotros ¿Pero es poder aportar regularidad? Vamos a ver Si regularidad tenemos Si Si fuese por nivel Si fuese por nivel Todos los partidos que hemos empatado En simulación rápida Los habríamos ganado Y no estaríamos tan lejos Ahora mismo de los líderes Pero Como hemos ido perdiendo puntos En esos partidos Pues ahora La verdad que la clasificación Está muy complicada Está muy complicada La clasificación en la Premier Por suerte la Champions Nos ha ido bien Hemos ganado 12 de 12 Y Y ahora si Empatamos Le saco 5 puntos a la Juve Con un empate en este partido Estaremos En octavos Como primeros de grupo Pero vamos Que el objetivo es ganar el partido, tío Vamos a ver si ganamos a la Juve Goleamos el La Ida Si recordáis Y Ahora pues Hombre No voy a pedir que se golee ahora Como visitantes Pero Pero creo que podemos conseguir una victoria Vamos Sancho Que tira la pared con Rashford Y marca el 0-1 Al descanso 0-1 No estamos haciendo un grandísimo partido Estamos llegando Pero Están fallando bastantes pases De mis jugadores En el último tercio del campo En general El rival ya Pero de momento No se está valiendo Porque la Juve No ha generado casi nada Y Sesni ha salvado un par de ellas Vamos a ver si tenemos alguna Para hacer segunda Esta es buena Esta es buena Que combinación más buena Ahí que ha acabado con Bruno Haciendo el 0-2 Vamos Marcus Rashford El 0-3 No les pedía una goleada Pero lo están consiguiendo Esta es buena Viene Rashford Se la deja a Bruno 0-4 Se acabó el partido Goleamos De nuevo A la Juventus de Turín Por 0-4 Y chicos Seremos Cabeza de serie Bien el sorteo de los octavos El final de la Champions Porque hemos sumado 15 de 15 puntos Y hemos hecho una fase de grupos Espectacular Es que hemos hecho una fase de grupos Espectacular En la Premier No se está yendo muy mal Pero en la Champions Nos ha ido Realmente Bien Joder La Premier 16 puntos En 12 partidos El Manchester United Pierde Folle ¿Cómo que pierde Folle? ¿Cómo que pierde Folle Si le hemos metido 4 a la Juve? ¿Qué dices Que pierdo Folle? Que me lo digas en la Premier Pero que me lo digas Justo después de jugar el partido de Champions Y meterle 4 a la Juve En En su casa Manda huevos Manda huevos Con este juego Es que manda huevos Nos queda la jornada de Champions Será contra las brujas Y por supuesto Jugarán todos los suplentes Además tenemos al sitio después Ahí van a jugar Todos 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 Los suplentes Ahora nos enfrentamos Al Watford Ahora nos enfrentamos Al Watford Estaban viendo por aquí Vale Los equipos de Europa Los Wolves Si son equipos de Europa Lo estaba comprobando Vale Pues contra el Watford Chicos Venimos a jugar en la Champions Veo que el equipo físicamente está bien Pero mira Me da igual Voy a hacer cambios Tío Voy a hacer cambios Si es que total Si es que da igual Hacer cambios o no hacer cambios Si es que da igual Si es que da igual Si es que ya Ya lo hemos comprobado ¿No? Esto Si el juego quiere que ganemos Pues ganaremos Y si no Pues nada Vamos a poner a Diallo A jugar en la derecha He puesto de Clan Rise Fofana Hacemos así unos cambios Rápidos Sencillos Y simulación rápida Si quieren ganar que Si quieren que ganemos Ganaremos Y si no pues Otro empate Oye otro empate Y 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 otro empate Bueno 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 Es que Ojo eh Porque el Chelsea Está por debajo de nosotros Tiene un partido menos Pero está por debajo El Arsenal tiene dos puntos más Solo Y el Tottenham solo Tiene tres más Que tampoco es que le esté yendo Mucho mejor a A otros equipos Del Big Six Habrá algunos que sí Los que están arriba sí Evidentemente Pero Pero cuidado eh Y por aquí Nathan Bischoff Se lo quiere llevar el Genk Creo que este jugador Acababa contrato Si lo consigo vender Antes de Enero Sería una maravilla Souzant no ahora Que rara el juego Que ganemos Seguiremos perdiendo puntos Y alejándonos De los puestos europeos Porque ya de ganar la Premier Es que Vamos a echar un vistazo Vamos a echar un vistazo ¿Cuántas jornadas van? Van 14 13 jornadas Bueno 13-14 ¿Cuánto me saca ya el primero? Es que es escandaloso eh Es que es escandaloso Es que hemos ganado Cuatro partidos Hemos empatado cinco Y hemos perdido otros cuatro Es que es escandaloso eh Es que esto es escandaloso Son datos escandalosos eh Con el equipo que tenemos eh Y con lo que estamos haciendo en la Champions eh Es que es escandaloso Me saca 15 puntos el Leicester 15 puntos 15 puntos 15 puntos Es que es escandaloso esto eh Es que es escandaloso esto eh No sé si vamos a meternos a la Champions Esta temporada eh No lo sé eh No lo sé No lo sé No lo sé Es que de verdad chicos eh Esto es escandaloso eh Eh Voy a seguir haciendo cambios Si es que me da igual Si es que Es que es lo que he dicho antes Si es que ¿Quieren que ganemos? Ganaremos ¿No quieren que ganemos? No ganaremos Funciona así de fácil Martial Van de B Que tal Y ahí nos quedamos No voy a ganar nada más Manchester United Southampton Ganaremos No lo sé No no esto es una broma Esto es una broma tío Una oportunidad Southampton Una oportunidad Southampton Un penalti fallado O un gol de fuera de juego Pero uno ¿Qué os digo? ¿Cuánto llevamos sin ganar? Es que no sé cuánto ¿Cuánto llevamos sin ganar? Empate contra Southampton Contra Watford Derrota contra el Leeds Victoria contra el Everton Vale Victoria contra el Everton Pero antes de eso Empate contra el Fulham Empate contra el Newcastle Empate también contra el Arsenal Victoria contra el Brentford Sí Vale Victoria contra el Brentford Vale Vamos a contar hasta ahí Eh Contamos entonces que De los últimos 7 partidos He ganado uno De los últimos 7 partidos De liga He ganado uno Al Everton De los últimos 7 En simulación rápida De los últimos 7 En simulación rápida He ganado uno Al Everton ¿Creéis que yo puedo competir así? De verdad Os hago la pregunta ¿Creéis que yo puedo competir así? No voy a cambiar a nadie No voy a cambiar a nadie No voy a cambiar a nadie Voy a dejar a todos estos Porque el siguiente partido Es contra el Brujas Y ahí van a jugar Todos los suplentes No lo sé Vamos a ver más Tancho, Pogba y Bruno Hemos ganado una vez Aleluya ¿Qué somos décimos? Wow Hemos empatado ¿Qué hemos conseguido? ¿La décima posición hemos conseguido? Hemos empatado No Hemos ganado No lo sé Y ahora el Visov este Que tampoco se quiere Pues mira Pues no te vayas Bueno, no te vayas Bueno, en el grupo Oye, el grupo Ojo, eh Leverkusen y la Juve Se lo van a jugar En la última jornada Yo no me juego nada Más que Más que hacer el pleno de puntos Que, mira Serviría para la moral De los jugadores Porque para la otra cosa No Para la otra cosa No Vale, bueno Pues nada Jugarán todos los suplentes Los titulares descansarán Para ese partido Que viene contra el City Y para ver si hacemos algo En condiciones en la Premier Ya de una vez ¿Derrotaréis al Brujas otra vez? Hombre, lo intentaremos Lo intentaremos Lo intentaremos Pero suplente Bueno, pues No tiene la calidad De los titulares Evidentemente Tu reacción Tú en esta plataforma Tan irregular Pues que este juego Es una mierda Tío, que una cosa Es que de vez en cuando En circulación rápida No ganes Y otra cosa Es que de los últimos 8 partidos He ganado 2 Una cosa Es que de vez en cuando No ganes Y otra que ganes 2 de 8 Siendo mejor Que los rivales En todos los partidos Es que hay Hay límites ¿No? Hay límites Hay límites En fin Va a jugar Henderson Incluso Nada, vamos a cambiar A todo el equipo Vamos a cambiar A todo el equipo Voy a hacerlo rápido Y a ver que tal El tema suplente Pues ahora veremos Quien Puede meter algún Canterano por aquí O algo O alguna historia Martial Cabani Y con eso chicos Lo tendríamos Todo el equipo 11 suplente Vale Y ahora que Y ahora que Pues me voy a llevar Aníbal por ejemplo Me voy a llevar A Grande La ir pasando De él Me voy a llevar A Bernard Me voy a llevar A Levitt Me llevo a Martins Podría llevarme a Martins Bueno, podría haber dejado a Bernard aquí Sí Vamos a dejar aquí a Bernard Y me voy a llevar Por último A Jason Jason Scott Y por aquí la portería A Turner Venga Ya está No me llevo ni un solo titular Ni siquiera convocado Ah, pues ando ¿Para qué lo voy a convocar? Si Si no me juego nada En el partido Que voy perdiendo Bueno, pues que salgan Los de la cantera A ver si pueden solucionar algo Manchester United Proofas Última jornada De la fase de grupos Vamos Gol de Fofana En el córner Bien ahí Tío Cavani Esperando la llegada de Van de Beek Que es el mejor jugador de este once Ya hace segundo 12 horas de descanso De momento Estamos Pujando bien Yo diría que sí ¿Cómo se pueden ir? Vamos a ver ¿Cómo se pueden ir? Dos jugadores A quitarle el balón Al que lo lleva en ese momento Tío No se dan cuenta Que si hacen eso Dejan a otro completamente libre Oye ¿Pitas el final? Estaba este jugador En el centro del campo Hace un momento Con el tiempo cumplido ¿Pitas el final? Lo que voy a entrar A robar el balón Paso de que me marquen gol En esta jugada Es que parece que el juego Estaba esperando Que me marcasen gol o algo Tío Todo el tiempo cumplido El tío en el centro del campo En la mitad ¿Qué haces? En fin 2 a 1 Ganamos al Brujas En una segunda parte Aunque bueno El Brujas se ha animado un poquito Se ha animado un poquito El Brujas en la segunda parte Pero Nos han servido los dos goles Conseguidos en la primera No ha sido el mejor partido Pero bueno A ver Eso no hace Repleto de suplentes Algunos ya En clara decadencia Veas eh Edison Kamai Veas en Edison Kamai Que además Si no ha estado mal No ha estado mal ¿Qué ha subido? Me dice Scott Vale Si bueno Ha jugado unos minutos Scott A ver Ha hecho un partidazo A ver Ha salido Ha salido 15 minutos Creo 15 o 20 minutos Tanto como un partidazo Creo que no le ha dado tiempo Creo que no Jugador del año Leo Messi Vamos a ver ¿Esto qué es? ¿Marketing o qué? ¿Como el de la vida real o qué? En la vida real por cierto No sé a quién se lo han dado Estoy grabando esto Antes de haber regalado El balón de oro Ha ganado Ha ganado Messi Algo El campeón de la Champions Ha sido el Inter Y de la Europa League La Atalanta De la pasada temporada El balón de oro Para Messi Es un poco regalado ¿No? Ok Messi Messi por dárselo a alguien Messi por algo en especial No lo sé No lo sabremos No ha sido que fuera Inicio de temporada Y autar a título Parece una tarea complicada A estas alturas Sí, sí Sí, sí Lo sé perfectamente ¿Puede el derby de Manchester Con una victoria Cambiar nuestra tendencia? ¿Sí? ¿Sí? Sí A ver Si esto fuese la vida real Sí Siendo esto el FIFA Puede ser que ganemos al City 4-0 Y que volvamos a empatar Tres partidos seguidos En simulación rápida Puede pasar En la vida real Está claro que un partido así Si lo ganásemos Podría ayudar a cambiar La tendencia Pero aquí en el juego Es lo que digo Podemos meterle ahora Cuatro al City Y después Empatar tres o cuatro partidos Seguidos en En simulación rápida Otra vez Ahora el equipo Está perfectamente Evidentemente Después de haber descansado antes Los suplentes A ver Dalot un poco cansado Lo voy a dejar ahí igualmente Y no hay mucho más Es el derbi de Manchester Venimos con una dinámica En la Premier Que es malísima El United juega con Ederson Zinchenko, Rubén Díaz Diría que es Pau Torres Joko Cancelo Rodri de Brodin Foude Marez, Sterling Y Chiro y Moeller Buen equipo el del City También buen equipo el nuestro Contra el Chelsea Ha sido un partido igualado Que hemos acabado perdiendo Vamos a ver ahora Si Si somos mejores O si puede ser igualado Pero acabamos ganando A ver si la suerte Está un poco de nuestro lado Al palo El rechace Rashford Vale 1-0 Tampoco me voy a venir muy arriba Que contra el Chelsea Empezamos ganando Tranquilidad Vamos Joder Que contra Rashford Con Sancho Lo ha reventado Ha marcado el segundo Uy, uy, uy Que nos acercábamos ahí otra vez 2-0 al descanso Chicos Con ese gol de Rashford Con ese gol de Sancho El City no ha tirado El City no ha tirado No sé cómo va a ser la segunda parte Pero en la primera Hemos sido claramente mejores Ya empezamos Ya empezamos con las cosas La pared de Marez con de Brodin Nadie ha seguido a Marez Gol Ojo, esto puede ser bueno Viene Bruno, viene Bruno Viene Bruno Con espacio para abarcar El tercero 3-1 Ganamos el derbi De Manchester Chicos Para demostrar Que la clasificación Nos refleja El nivel actual De los equipos de la Premier Yo no debería estar décimo Y quizás si el City Debería estar tercero Pero yo no debería estar décimo Yo no sé Que hago la décima posición A ver Si esto sirve Como punto de inflexión Para que a partir de ahora En la simulación rápida Empecemos a ganar más partidos Por favor Lo pido Por favor, lo pido Más participación En los goles Bruno Fernández 13 participación En 16 partidos Con 6 goles Y 7 asistencias Muy bien Bruno Muy bien Bruno Decisivo Por supuesto En nuestro equipo Manchester United Puede confiar en Jadon Sancho Y en Marcus Alford En Marcus Alford Buen partido, chicos Buen partido Que nos sirve para Nos sirve Para lo que nos sirve Para, no sé Servirá como 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 impulso anímico Al equipo Pues espero que sí Quiero confiar Quiero pensar que sí Tenemos ahora La partida contra Oswald Viños Oswald Viños Que están jugando En la Conference League Por tanto Es otro partido En simulación visual Y son muchos hoy Pero Pero bueno Pues es Es lo que ha tocado Es como Como se ha dado El calendario Hoy hemos visto ya Juventus Chelsea Juventus Brujas Chelsea Juventus Brujas Manchester City 4 Y este 5 Van a ser 5 partidos En simulación visual Hoy, chicos Pero es como Es como ha tocado El calendario No No lo elijo yo Vale Pues nada Contra los Wolves Cambios Tipo tampoco Voy a tocar mucho Voy a poner donde ve Que es lugar de Apojo Apojo está un poco Un poquito más ausente En estos últimos partidos También está un poquito Más ausente Greenwood Vamos a darle un toquecito Poniendo Martial Un toque de atención Esto es un toque de atención Simplemente Y Y voy a quitar Aluxo Que está siempre cansado Tío Está siempre cansado Voy a poner a Brandon Williams Tío A ver como A ver como lo hace Yo creo que puede estar bien Brandon Williams En este En este partido Sí Yo creo que puede hacer Un buen partido Bueno, chicos Wolves Manchester United En principio En principio Este es un partido De simulación visual Pero No es de los más difíciles No es un Manchester City No es un Chelsea No es un Liverpool Entiendo que podemos ganar Ojo Bruno con Rashford Salvo Ojo César Pues 0-0 al descanso Y no será por ocasiones Hemos tenido ocasiones Hemos tenido llegadas De momento No hemos tenido precisión Bien la pared Bien ahí Rashford con Sancho Llegó el primer gol Joder Marcar nosotros Y en la jugada esa Que marcan los Wolves Qué casualidad Sí Qué casualidad Sí No me lo puedo creer Si tiene el defensa Delante Como ha tirado Neves Nada tío Ya está Ya está tío Oportunidades de los Wolves Una oportunidad de gol De los Wolves Me están ganando 2 a 1 Increíble Qué difícil me lo pone el juego Dío Qué difícil me lo pone el juego En esta serie Me lo pone muy difícil El juego en esta serie De verdad Me lo pone muy difícil El juego en esta serie Me lo pone muy difícil El juego Vale Es que me lo pone muy difícil Estoy perdiendo un 3 a 1 Un partido Vamos a ver los espectacles Vamos a verlos Vamos a verlos Espectacles del partido 2 con 2 los Wolves 2 con 6 y nosotros Estoy perdiendo un 3 a 1 Me lo pone muy difícil Este juego tío De verdad Me lo pone muy difícil Este juego Me lo pone muy muy difícil Este juego Gol Ya no vale Ya no vale Ya no vale Espérate Espérate Antes de terminar Claro Cuánto han subido Dos espectacles con esto Creo que dejo en 6 Creo que dejo en 6 Se ha acabado de marcar gol No, 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 no No, 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 no Viste, que pete el final ya A ver Se ha actualizado ahora No puedo tener Pero como va a ser Los mismos espectacles Se acaba de marcar un gol Que antes todavía no había tirado Esto también va con el culo Sabes Esto también va con el culo Bueno Perdemos de forma muy injusta Contra los Wolves Muy injusto tío 5 oportunidades de gol nosotros 7 tiros 3 oportunidades de gol ellos Ha marcado Justo la jugada de sake Después de nuestro primer gol Ha marcado Neves ahí A la media vuelta Con un defensa delante Y el tercero ya No sé ni cómo ha sido Qué injusto tío Qué injusto Y qué difícil Qué difícil me lo pone el juego Qué difícil me lo pone el juego Tío Ganamos al City Y ahora llegan los Wolves Y me ganan Me ganan casi sin querer Me ganan casi sin querer De verdad No sé qué pasa en esta serie Tío Pero es muy difícil Es muy difícil chicos Es muy difícil Es muy difícil Bueno yo voy a dejar el episodio aquí En el siguiente Terminaremos la primera vuelta Vamos a terminar la primera vuelta A mitad de la hora Yo estoy flipando Yo estoy flipando Yo estoy flipando Yo estoy flipando No sé chicos Nos vemos en el siguiente episodio Yo estoy flipando Yo estoy flipando